¿Qué tal en tus problemas para la historia? ¿Aquí te habla, hermana? ¿Aquí te habla? Escucha su voz, hermana Escucha el antiguo de su corazón esta mañana Mira, quiero llorar como un niño Quiero escuchar tu dulce voz Tomando el silencio en mi ser Sete en la ría, este peste Vení a llorar, lo vení Oh, mi María, perdí con ti Y no podrían estar ante ti Escuchándote hablar Si llorar como un niño ¿Qué pasaría el tiempo así? Si querés nada más Nada más que escucha Dejada Vení a llorar, lo vení a llorar, lo vení a llorar ¿Qué pasaría el llorar de su corazón? Ya que pasará el amor Sé que nadie estremece, que nadie estremece Que nadie ha llorado de ti, que nadie ha rendido ante ti Y no podría estar ante ti, que nadie ha llorado de ti Que nadie ha llorado de ti, que nadie ha rendido ante ti Sin querer nada más, sin querer nada más Sin querer nada más, sin querer nada más Sin querer nada más, sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más, sin querer nada más Escuchando mi alma, sin querer nada más 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 Amén. Amén. Amén.